Hola que tal y bienvenidos a Venezuela Sport Legend, el único canal donde conocerás la carrera y trayectoria deportiva de todos aquellos atletas venezolanos retirados en cada una de sus disciplinas. Ahora disfruta de las mejores biografías. Rafael Edgar Dugamelo Ochoa nació en San Felipe Yaracuy el 7 de enero de 1973. Es un ex futbolista, director técnico y comentarista deportivo venezolano que jugó al fútbol en Colombia, Venezuela y Sudáfrica. En cuanto a su andar en el fútbol, su infancia y juventud transcurrió en Yaracuy y Mérida, estado que contaba con uno de los equipos del fútbol nacional más queridos para la época, la Universidad de los Andes Fútbol Club, siendo este captado por el jugador profesional venezolano, el popular Mono Rivas. Dudamel debutaría como jugador profesional en el año 1988 con Hula Mérida, como también es conocido el club. Consiguió su primer campeonato de primera división de Venezuela en la edición correspondiente a 1990-1991. El primer equipo que le daría la oportunidad fuera de Venezuela fue el club deportivo Atlético Huila, por el que haría unas breves pasantías en el fútbol colombiano a inicios de 1994, regresando a Venezuela para una temporada local con el Vigía Fútbol Club, nuevamente en el estado Mérida. Para 1996 jugaría con el Independiente Santa Fe, el segundo club colombiano en su carrera. Participó en la Copa con Mebol 1996, dejando al Santa Fe como sus campeones del torneo ese año. En Santa Fe lo apodaron como San Rafael, perdiendo la final ante la NUS de Argentina y teniendo protagonismo en ese torneo. Dudamel volvería a la primera división del fútbol venezolano para jugar con el Atlético Zulia Fútbol Club en el año de 1998. Allí estuvo bajo la dirección del serbio Ratomir Tuchkovi, quien fue el DT de la Selección Nacional de Venezuela para las eliminatorias mundialistas de 1994. Con el Atlético Zulia fue nuevamente campeón absoluto de la primera división del fútbol venezolano, derrotando en la final a Estudiantes de Mérida. El equipo también participó en la Copa Prelibertadores 1998, donde disputaban un cupo a la Copa Libertadores de ese mismo año. En el 98 llegaría al fútbol argentino de la mano del Quilme Atlético Club, que para la fecha militaba en la Liga Nacional B. Su estadía allí sería breve, ya que volvería al fútbol colombiano. Con el Deportivo Cali debutaría el 17 de septiembre directamente en la Copa Merconorte del año 98, siendo protagonista desde el primer momento, disputando en la misma ocho partidos, manteniendo su arco sin goles en tres partidos. El equipo quedó de primero en la tabla y disputó la final contra el Atlético Nacional, quienes se quedarían con el título. En su primer semestre con el club conseguiría el título de la Liga Colombiana, derrotando a Lonce Caldas 4 a 0 en la ida, y en el partido de vuelta se eligió figura al mantener su arco sin goles. En el 99 disputaría con el club la Copa Libertadores de ese mismo año, jugando 13 partidos, 5 de ellos manteniendo su arco sin goles, recibiendo 16 goles y jugó 1.151 minutos en la Copa. Disputaron la final de la Copa contra el Palmeiras de Brasil, definiéndose en penales, en los cuales Dudamel cobraría y convertiría el primero de su equipo. El Palmeiras se quedaría con el título, así Dudamel se convirtió en el primer jugador de fútbol venezolano en disputar una final de Copa Libertadores. Luego en el 2001 volvió a disputar la Copa Libertadores de ese mismo año, pero el equipo no consiguió mayores resultados. Al finalizar su contrato con el Deportivo Cali, se queda en Colombia, pero esta vez con el Millonario Fútbol Club. Con el equipo disputó la Copa Merconorte 2001, jugando 7 partidos, recibiendo 11 goles y manteniendo su arco sin goles en un partido, jugando un total de 690 minutos en esta Copa. El equipo quedó de primero en la tabla con 12 puntos, las semifinales serían contra el Necaxa de México. Se decidieron en penaltis y Dudamel detuvo uno de los cobros, avanzando el equipo hasta la final. El Emelec de Ecuador fue el contrincante en la final y esta también se definió en penaltis, de los cuales Dudamel detuvo dos, consiguiendo así el Campeonato Internacional. Para el 2004 jugaría con la Unión Atlético Maracaibo, donde participaría en la Copa Libertadores de ese año, disputando 6 partidos, encajando 14 goles, jugando 540 minutos y recibiendo dos tarjetas amarillas, quedando de segundo, disputando el partido para los mejores segundos, siendo eliminados sin poder clasificar a los octavos de final. Ese mismo año jugaría con los equipos Corte Tuluá y Deportivo Táchira, jugando Copa Libertadores nuevamente con este último equipo. Para el 2005 tendría una nueva experiencia internacional en Sudáfrica, firmando con el Mamelody Sounddown el 22 de julio por dos años. En la temporada 2005-2006, el equipo consigue el Campeonato de la Liga Castle Premiership, convirtiéndose así en el primer futbolista venezolano en conseguir un campeonato de liga en dos continentes diferentes. Y el 22 de junio del 2007, Dudamel retorna al fútbol colombiano, esta vez con el América de Cali, que lo hizo a la fama junto con su compañero de la selección venezolana, Jorge Alberto Rojas. El 5 de octubre del 2007, Dudamel salió lesionado en un entrenamiento, cuando salió a cortar un tiro de esquina y estaría fuera de las canchas por no menos de siete meses. En total en el torneo finalización 2007, disputó 11 partidos de goles y dejando en cuatro partidos su valla en cero, jugando un total de 990 minutos. En septiembre de ese mismo año, volvería al Estudiantes de Mérida, tras su renuncia con el América de Cali, jugando la Copa Venezuela de Fútbol 2008, en los octavos de final en el partido de ida contra la Policía de Lara, con victoria de su equipo 1-0, donde disputaría los 90 minutos. Para el 2009-2010, llegaría al Real Sport, siendo este su último equipo como jugador profesional. Luego de allí, fungiría como comentarista en varias televisoras de su país. A partir de mayo de 2010, comenzaría así una nueva etapa en su exitosa carrera como DT de Estudiantes de Mérida, teniendo experiencias como entrenador en la selección sub-17 en el año 2011-2012, saliendo subcampeón y tercer lugar en varios suramericanos. De la temporada 2013-2015, sería técnico del Deportivo Lara. Luego de allí, sería a la selección de Venezuela Sub-20, donde conseguiría el subcampeonato mundial. Para el 2016, llegaría a la selección mayor de Venezuela, donde se mantendría hasta el año 2020, teniendo experiencias como director técnico en los equipos Atlético Mineiro, Universidad de Chile y Deportivo Cali, siendo campeón con este último. En cuanto a su palmarés como jugador, jugó un total de 522 partidos como profesional, anotando 23 goles, nada mal para su posición de arquero, siendo internacional con Venezuela en 54 partidos, diputando 4 Copa Américas y 3 Premundiales. Como jugador profesional de clubes, lograría 4 títulos nacionales, 2 en su país con los equipos ULA FC y Atlético Zulia, y 2 fuera con el Deportivo Cali de Colombia y el Mamelodi Sounddown de Sudáfrica. Un campeonato internacional con el equipo Millonario Fútbol Club en la Copa Merconorte, además de ser subcampeón en dos ocasiones de la Libertadores y subcampeón en la Copa Conmebol, y ser nombrado como futbolista del año en su país en tres ocasiones. Se le considera uno de los futbolistas más importantes de la historia en la selección venezolana. De igual manera, fue reconocido a nivel internacional como un arquero importante en la historia del fútbol en su país, por sus buenos reflejos y desempeño, siendo referencia del futbolista venezolano. Es por eso que Rafael Dudamel será Leyenda por Siempre.